Estamos de vuelta y este Meridiano 64 sigue adelante. Vamos a conversar con el Intendente de la Municipalidad de La Calera, Fernando Rambaldi. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por invitar. No, por favor, es un gusto recibirte. Fernando, contanos qué se encontraron en el municipio. Podemos hacer un resumen de esto. Bueno, necesitaríamos una horita de programa, te digo. Hemos encontrado poco, ni siquiera una lamparita para cambiar en el alumbrado público. No tengo herramientas, no tengo máquinas para cortar el pasto. ¿No tenés máquinas de corto pasto? ¿Qué hicieron con las máquinas de corto pasto? No sabemos. ¿Estaban inventariadas? Algunas inventariadas. ¿Se alquilaban? ¿Cómo eran? Muchas se alquilaban, muchas desaparecieron. Sabemos que estaban, pero no aparecieron en el inventario. El parque automotor totalmente destruido, desguasado. Lo que sí dejaron mucho son deudas. ¿En qué situación económica está el municipio? No, tremenda. Está fundido el municipio. Si bien es cierto que dejaron la plata para pagar los sueldos del primer mes, que en realidad era la parte de los monos tributistas, el resto lo tuvimos que pagar con coparticipación, todo el resto es deudas. Y cada día que pasa nos encontramos con más deudas. Por ejemplo, cerca de 150 millones a EPEC, que de hace 8 años vienen arrastrando y la tenemos que empezar a pagar nosotros. Cormecor, 29 millones a las mineras que nos proveían 0,20. También hay deuda que se les... ¿No lo pudieron hacer por canje a lo del 0,20? Es que el problema fue ese. Se llevaron el 0,20 y a pesar de que se le hace canje por tasas municipales, así todo queda deuda. Es decir, arreglaron calles, algunas, o construyeron alguna casa de algún funcionario. No lo sabemos. Y sin embargo, hoy nos está costando sacar 0,20. La deuda en infraestructura, solamente en agua, calculamos unos 3.500 millones. La deuda de las cloacas... Perdón, perdón, perdón. 3.500 millones de agua. 3.500 millones en deuda en infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? En la gestión de los Rufail que se fueron, dejaron de invertir el equivalente a un presupuesto anual completo. Se llevaron un presupuesto anual completo. Porque el mal político no es solamente aquel corrupto que se lleva la valijita los viernes a su casa. También es aquel que deja de hacer lo que debería hacer con la plata de la gente. Te quiero preguntar, Fernando... Pero usted tiene una última deuda. Sí, decime. ¿Tomaron deuda para hacer las cloacas que todavía no la entregaron? A un dólar a 76. ¿La empiezo a pagar ahora en diciembre la deuda en dólares? La gente sabe a cuánto se fue el oficial. 830. Vamos a pagar las cloacas más caras de la Argentina. 12 veces lo que se presupuesto. Uno cuando va a Calera, tiene partes de extrema pobreza, situaciones catastróficas, pero también hay muchas urbanizaciones cerradas. Tienen un parque automotor que con la alícuota del 3 al 5% de patente, tiene que ingresar una cantidad fastuosa de dinero al municipio. ¿En qué condiciones están esos impuestos? ¿Están al día las tasas? ¿Cómo es? Porque son... Es muy buena la pregunta. Son fortunas que tiene que recaudar la municipalidad solo con los autos que hay. Solo con los autos y solo con los barrios cerrados, que son los que mes a mes se ponen peso sobre peso, incluso cuando algunos no reciben agua o no reciben servicios del municipio. La gente me pregunta cómo puede ser que Calera, que duplicó su población, sobre todo en la zona de barrios cerrados, que son familias de alto poder adquisitivo, hoy está desfinanciada. El problema pasa justamente por ahí. No ha habido una actualización real de las tasas. Imaginate que en los últimos años... A ver, una cosa es no actualizarle las tasas a la gente que vive en Dumasnil. Exacto. Y otra cosa, no vamos a nombrar los countries, pero... Que hay gente en los barrios cerrados que me dice, Fernando, si tengo que pagar el agua dos o tres veces lo que lo estoy pagando, lo hago, pero que me llegue agua. ¿Cuál era la idea del gobierno anterior? No presto los servicios, por eso te cobro una tasa básica, o no te cobro. No había gestión de procuración, es decir, vos no pagabas, nadie te perseguía. Es muy fácil no cobrar tasas o no actualizarlas. ¿Por qué? Porque no estás prestando servicios. Si nosotros queremos empezar a prestar servicios, llevar agua potable porque el servicio está municipalizado, limpiar las calles, recoger la basura, hacer recolección selectiva de los residuos, todo lo que el municipio hace, cambiar las lamparitas, arreglar las calles, uno tiene que cobrar una tasa de acorde. Yo te pongo un ejemplo rápido. Eso dice cambiar una lamparita, pero vale casi 100.000 pesos una de esas lucesitas de alumbrado público. Sí, que entre paréntesis no nos dejaron ni una sola para hacer recambio de lámparas. Te pongo un ejemplo con esto de las tasas. Yo vivo en un barrio abierto, Cuesta Colorado, pero es un barrio residencial. Recién estábamos charlando un temita. ¿Cuánto vale un litro de una gaseosa de marca? ¿Dos? ¿Tres? Bien. Yo pago 1.100 pesos de agua potable por mes. 1.100 pesos. Cuando vos desfinanciás al municipio... Es lo que vale un bidón de 6 litros de agua. Es lo que vale un bidón de 6 litros. La gente te compra 3 o 4 bidones porque el agua no llega de buena calidad. Claro. Bueno, pero hay que ver qué agua viene por esa cañería, Fernando, también, ¿no? Por supuesto. Porque no le podés decir a la gente, te lo voy a cobrar 5.000 y resulta que viene el agua turbia, contaminada. Cuando vos destruís el sistema, o sea, desfinanciás y no generás las inversiones, que es lo que yo denuncio, se llevaron un presupuesto entero en 16 años, el agua te llega turbia, con mal olor. En principio nos dicen que es potable, pero es de mala calidad. ¿Qué tiene que hacer la gente? Te tiene que comprar bidones para tomar... Perdón. Y yo no le puedo cobrar. Le mando saludos a mi señorita de primer grado, el Manuel Capelú de primer grado. Decía que el agua es inodora, incolora e insípida. Si está turbia, si tiene mal sabor, no es agua potable. No le podés cobrar a la gente lo que sale el agua porque le estás mandando agua que no está en condiciones óptimas. La idea nuestra fue crear una secretaria de agua y saneamiento con el objetivo de en 4 años proveer a toda la municipalidad de la carrera, a todos los vecinos, 24-7 agua potable. Tenemos que de a poco ir acomodando las tasas porque desfinanciaron el sistema con esta idea populista de que el agua no se cobra, la mitad no paga y no te la cobro porque es de mala calidad. No, no, no. Tenés que cobrarla. Es razonable que no se cobre si es de mala calidad, que no se cobre tanto. O que no se le cobre al que no le llega. En la última tarifaria nosotros pusimos específicamente una cláusula que dice que el que no recibe agua no se le cobra. He visto algún video en Instagram que muestran que la planta depuradora de líquidos cloacales está vertiendo en crudo los efluentes al río Suquía. ¿Es esto cierto? Es real. Lo hemos denunciado. Está en la justicia tanto una denuncia penal contra el intendente saliente y sus funcionarios. Digo porque hay gente que se baña en esa zona. Es peligrosísimo. Y hay a poquito más río abajo. Es una locura lo que pasa. En el mismo lugar donde vuelcan los líquidos cloacales sin tratar o tratados a medias, 100 metros para abajo tenés 5 grandes balnearios clásicos de cadera donde se bañan miles de personas. Nosotros hicimos una denuncia penal contra el intendente y todos los funcionarios del área justamente por este desastre ambiental y metimos un amparo ambiental. Lo positivo de todo esto fue que la provincia, no el municipio, la provincia empezó a poner las cosas en su lugar y a través del APRI, les costó un poquito, tuvimos que presionar, como te digo, un amparo con una denuncia en varias audiencias, pero empezaron a poner la nariz donde debían ponerla porque son corresponsables de lo que está pasando. Y el vertido del río Suquía, el mismo río que después llega a Capital, este que pasa por acá. No es el no sé qué río que no tiene que ver con Córdoba. Por eso la denuncia fue algo importante, viene avanzando. Aspiro a que el intendente saliente y los funcionarios implicados que hace un par de semanas tuvieron que ir a declarar. Nosotros logramos entrar en el banquillo por primera vez a funcionarios de la cadera. Y aspiro a que le pinten los dedos porque tenemos comprobado el delito. Por eso y por el basilar a cielo abierto que también armaron en la zona de La Deseada. Fernando, tenés ahí la cámara, tus vecinos de Calera y alrededores te están escuchando. ¿Qué espera en Calera para el 24 en cuanto a tu gestión, en cuanto a todos estos incendios de vamos a redondear 5 mil millones de pesos? Porque sumamos los 3.500 que me habías dicho recién, los 180, no hay ni una bordeadora en el municipio, ni un foco. Pozos, baches, focos. Van a tener que comprar todo. ¿Qué le espera a tus vecinos? Se los digo a los vecinos, como hablé durante toda la campaña y con esta sinceridad, se viene un 20-24 complicado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Pero sepan que tenemos un gran equipo para sacar la ciudad adelante. Vamos a hacer lo que prometimos. Vamos a sacar a los ñoquis y a los corruptos y con un gran equipo nos vamos a poner a trabajar para que de a poco levantemos este municipio que lamentablemente hoy nos han entregado prácticamente fundido y fondeado allá en el fondo. Pero tranquilidad y obviamente que tengan un feliz año en paz y en tranquilidad. Fernando, quiero consultarte si van a implementar alguna política para vehicular. Eliminar la posibilidad de circular en moto más de dos ocupantes, que la moto tenga su patente, su casco, que no circule en criatura, los vehículos, con un seguro. Pero en estas cuestiones, ¿tienen pensado algo? Estimo que me lo preguntás por el decreto nacional que solamente exige tres cuestiones y las otras las ha dejado un poco libradas las provincias y municipios. Claro, digo, me parece que está también la parte de la salud. Hay lugares de Estados Unidos que el casco no es obligatorio porque la salud es privada, uno se revienta la cabeza y se hace cargo de la factura. Pero digamos que la moto tenga luz, el auto, sería algo lógico. En eso nosotros estimamos que el Estado sí debe intervenir para exigir ciertas cuestiones. Si los policías municipales, tenemos un código de convivencia municipal, un código de faltas, nosotros vamos a intervenir para que la gente, vamos a ayudar a que la gente se cuide. El casco es obligatorio, se va a exigir. Las luces son obligatorias, se van a exigir. El seguro es importante, se va a exigir. Muchas veces hay que empujar un poco a que la gente, es como lo del cigarrillo. Es como lo del cigarrillo. El que quiera fuma un cigarrillo, pero te lo voy a poner bien caro porque sabemos que cuando te agarre cáncer, lo tenemos que pagar entre todos. Sobre el dique de Dumesnil, el diquecito Malpaso, en determinado momento se había instalado una luminaria, muy lindo estaba. He ido hace poco y se han robado hasta los cables. Bueno, veo que conoces muy bien la zona. Hace mucho tiempo, sí, sí. Había una máquina que estaba sacando la basura para que pueda ingresar el agua al canal Maestro Norte, el canal Maestro Sur está abandonado. El dique ha dejado de ser, el dique ya está una acumulación de barro. ¿Se puede hacer algo con eso desde el municipio, insistirle a la provincia? Veo que conoces la zona, bueno, sos vecino también. Nosotros lo que estamos planificando en lo que es el dique Malpaso es armar una reserva en la zona. Una reserva que incluiría, en mediano y largo plazo, porque esto lleva tiempo, sanear, sacar el barro, hacer un espacio habitable, tanto para la flor y fauna autóctona que se ha instalado y hasta tortugas marinas en el lugar. En acuáticas. Acuáticas, perdón, marinas no, porque no tenemos todavía salida al mar. Y trabajarlo junto a colegios para hacer una zona habitable. Tenemos un hermoso parque que es el Parque Dumesnil, que sí, se han robado el 80% de las luminarias, igual que el Icardi. Queremos trabajar para transformar toda esta zona en un gran espacio verde, en una mini reserva natural, aprovechando lo hermoso que es el lugar, lo hermoso que es la zona, y que sea un espacio recreativo y deportivo también, preservando las naturales. Ese es el objetivo. ¿Podrían hablar con la intendenta de Saldán para continuarlo con la reserva que tiene Saldán, que también es hermosa? Estamos en diálogo con Caro, hoy por hoy por algunas urgencias, que a las dos nos ha tocado en la gestión, pero sin lugar a dudas vamos a trabajar mano a mano en varios temas que tienen que ver con la intervención en el río, cerquita tenemos la planta depuradora, hay varios temas que trabajan. Fernando, que sea con éxito tu gestión, que puedas apagar este incendio que han heredado y que los vecinos les den una mano con esto también, que dan las puertas abiertas de nuestro programa. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa, como siempre un gusto estar acá y feliz año también. Igualmente. Siga con nosotros, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!